Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa. Esta vez vamos a hacer otro proyecto. Vamos a hacer un edificio, pero con envase de vacío de jugo. Espero que les guste. Para hacer nuestro proyecto necesitamos papel blanco, papel de construcción, marcadores de diferentes colores, un lápiz, tijeras, pega, el envase de jugo vacío, una regla y vamos a medir con nuestra regla 4 pulgadas de ancho y 7,5 pulgadas de largo. Te voy a mostrar cómo lo haremos. Para que puedas quedarte así como está aquí, tienes que medir con la regla el papel blanco 7 pulgadas y media y 4 pulgadas de ancho. Tomas la regla, el papel, ya la tengo aquí, este es de largo. Vamos a marcar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dile a mamá o papá que te ayude a hacer esto, ya que es un poquito confuso que lo hagas tú solito. Vas a medir 4 pulgadas, ya vamos de ancho, ya vamos de ancho y vamos a marcar por aquí. Y procedemos a recortar un cuadro para poder forrar nuestro envase de jugo. Mira cómo queda después de haber medido el papel. Ahora con nuestras tijeras vamos a recortar el papel. Y va a quedar de esta forma para tú poder forrar la pared del envase. Cuando tengamos nuestro papel recortado, vamos a ponerle pega, todo, lo vamos a pegar aquí en la pared. Y todas las paredes, los lados del envase los vamos a forrar de blanco. Vamos a poner nuestro envase por los 4 lados, forrados todos con papel blanco. Si quieres ponerle un techo, también forrar la parte de arriba del envase, lo puedes hacer como está aquí, como ves. Con el papel de construcción podemos hacer ventanas, puertas, todo aquello que sea tu creatividad para decorar nuestro envase que pretende ser un edificio. También puedes encontrar revistas que mamá ya no use, casas con puertas, ventanas, las recortas y decoras tú de envase. Y también puedes recortar personas pretendiendo entrar al edificio. Un cuadrito con la tijera usas esto. Ya tengo una ventana. Tengo otra ventana. Y cuántas ventanas tú quieras ponerle a tu edificio. Y cuántas puertas también. Bien, eso depende de tu creatividad. Miren, vamos a pegarlo. Lo vamos a pegar aquí. Aquí. Las ventanas, puedes ponerlas aquí, unas aquí, otras aquí, cuántas ventanas ustedes quieran. Y nuestro envase se verá así. Lo puede dibujar de cualquier manera. Como a usted mejor le guste. Le puede poner puertas, ventanas con la revista. O usted las recorta o simplemente usando el marcador. Hace esto. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!